Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una nueva reunión charlando lógicamente de mi localidad, de Valcheta, de cómo estamos afrontando esta situación económica que está viviendo todo el país y de la cual no somos exentos, y los proyectos que vienen hacia futuro. El 5 de octubre tenemos el 190 aniversario de nuestro pueblo, así que estuvimos charlando de eso, organizando un poco los anuncios, inauguraciones. Lógicamente la emité a que comparta con nosotros porque venimos trabajando en conjunto todos estos años y focalizamos sobre todo la reunión en la creación de una escuela técnica con orientación agropecuaria. En realidad esta es una iniciativa que surge de profesores, de estudiantes, de la población de Valcheta. Así que bueno, yo lógicamente como su representante traje esta idea, este proyecto a la gobernadora. Se mostró muy interesada y bueno, profundizamos sobre eso y vamos a seguir trabajando como para poder llevarlo adelante.